Crónicas Levantinas es un podcast escrito y presentado por Joaquín Zapata. Sean bienvenidos a este podcast de Crónicas Levantinas que les ofrecemos en esta duodécima entrega a toda la audiencia de Expo Flamenco. El objetivo de este espacio no es otro que acercar al oyente cuantos temas tengan que ver con los cantes minero-levantinos, el flamenco de ayer y hoy en la zona de Cartagena y La Unión, con especial atención al Festival del Cante de las Minas, consignatario de esos cantantes de Levante a quienes debe su existencia y los que constituyen su razón de ser. José Sánchez Bernal nació en Triana en 1933 aunque para el mundo del flamenco ha trascendido con el sobrenombre de Naranjito de Triana. Dotado por la naturaleza, con una voz poderosa, redonda y rotunda, nuestro protagonista era un excelso cantaor, conocedor del cante, gran aficionado a la vez que profesional. Triunfó en todos los sentidos, tanto desde el punto de vista artístico, pues fue respetado por sus compañeros, como desde el punto de vista económico, circunstancia que algunos no le perdonaron, tildándole de pijo o de señorito, cuando abandonó el barrio de Triana en busca de las comodidades que le ofrecía su flamante residencia en el también sevillano barrio de Santa Cruz. Naranjito, además de maestro desde el punto de vista formal, dado que fue un referente para muchos cantaores de su tiempo, lo fue también desde el punto de vista material, dado que por sus clases han pasado multitud de cantaores que son hoy primeras figuras. Fue docente en la también trianera Fundación Cristina Heren y por sus clases pasaron artistas de la talla de Jeromo Segura o de Laura Vital, por ejemplo. Como figura del cante participó en algunas ocasiones en el Festival del Cante de las Minas. Lo hizo siempre en calidad de artista invitado, a las galas o veladas, y nunca como concursante, lo que no ha impedido que entre el público unionense se le recuerde con un especial cariño. Precisamente a una de sus participaciones en el Festival unionense corresponde la siguiente grabación que vamos a escuchar en un cante por Soleares de Triana, El Polo y La Soleá Polá. En una grabación del año 1980, acompañado a la guitarra por Ricardo Miño, vamos a escuchar a Naranjito de Triana. Le va a acompañar a la guitarra Ricardo Miño, que es Premio Nacional de Guitarra de Córdoba. ¡Naranjito de Triana! Cantarle un poquito por Soleares de los alfareros de Triana, rematándolo con el polo y la soleada polar. ¡Gracias! ¡Nemergen masuk! ¡Gracias! 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 el i i i i el el ac ¡Suscríbete! 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 Coge grabar a ese niño. Coge grabar a ese niño, llévatelo a la muralla. Ya vale un chupete de tetao, verá que pronto se recalhará. No, 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 no. No, 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 no. Y en el game que no hay venganza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, esta serrana a mi cuerpo! La misma noche de la grabación que acabamos de escuchar, Naranjito de Triana compartió cartel en La Unión con Manuel Mairena, Calixto Sánchez, Curro Malena y Alfredo Arrebola, quienes estuvieron acompañados a la guitarra por Ricardo Miño, a quien escuchábamos acompañando a Naranjito de Triana, y también por Pedro Bacán. En esa edición de 1980, el Festival del Cante de las Minas concedió a Antonio Mairena el castillete minero, que es el equivalente al actual castillete de oro, máxima distinción, que concede el festival. También en esa edición lo recibió el cantador unionense Eleuterio Andreu, en el que sería, desgraciadamente, su último festival, pues moriría al año siguiente. La lámpara minera de esa edición irá a manos de la también unionense Encarnación Fernández, que lograba así el segundo de los dos máximos galardones que atesora. También la edición del Festival del Cante de las Minas de 1991 contó con la participación de Naranjito de Triana, acompañado a la guitarra por Manolo Franco, y compartiendo cartel con Salmonete de Jerez, El Torta, Agujetas y Delfonso Pinto y María Soleá. A esa gala, precisamente, pertenece la grabación que vamos a escuchar a continuación. En directo, desde el antiguo Mercado Público de la Unión, una grabación del año 1991, acompañado a la guitarra por Manolo Franco, unos caracoles de Naranjito de Triana. Bueno, les voy a cantar ahora un poquito por caracoles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Quiero yo, quiero yo, como el amor, que me parió. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con tus zapatos y tus medias calas, tú eres la reina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos viviendo. Gracias. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La tanda de fandangos que va a sonar a continuación Acompañado a la guitarra por Manolo Franco, en una grabación en directo del Festival del Cante de las Minas del año 1991, Fandangos de Naranjito de Triana, con los que nos despedimos hasta la próxima semana, si es que gustan. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.